¡Suscríbete al canal! Yo me acuerdo que cada rato destruimos esta oficina y cada rato se vuelve a construir. Maestro Windu, queda usted detenido, cantiller. ¿Me está amenazando, maestro Jedi? El Senado decidirá su destino. Yo soy el Senado. Aún no. Esa pelea en las películas es una locura, loco. Es una super pelea. ¡No! ¡No! ¡Tengo el poder para salvar a la persona que ama! ¡Lo necesito! ¡No! ¡Qué manipulación tan loca le dijeron a este brother! ¡Esos ojos! ¡Tu nombre será Darth Vader! ¡Un gran cambio en la fuerza es sentido! ¡Tarful, continuar a Kashiq! ¡Debemos! ¡Qué chulas estas armaduras! ¡Ustedes dan una chimba! ¡Que como que están como que camufladas! ¡Uy! ¡Aquí hay money! ¡Dinero! ¡Aquí hay dinero! ¡A los tuyos, en Kashiq! ¡Ayudaremos! ¡Un momento de este dinero! Estamos desbloqueando bastante información de algunos personajes nuevos. A ver, acá hay algunas misioncitas. Iniciar. Vamos a ver, vamos a ver cómo nos va en esta carrera. A ver, vamos, vamos por el primero. ¡Ay! ¡Me lo salto! ¡No! ¡No, idiota! No me la puedo creer, weón. No me la puedo creer. Aquí como que hay un propulsor. ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Me está pasando el tiempo! ¡No! ¡No! ¡Y que la he terminado! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Vuelvo a intentar! ¡Me fue muy mal! ¡Me fue muy mal! ¡Me fue muy mal! ¡Vamos a ver! ¡Subamos por acá! ¡Uy, loco, 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 loco! ¡Me lo salto! ¡Me lo salté! ¡No! ¡No! ¡No me la creo! ¡Me la volví a saltar! ¡No! ¡No! No, y esto es largo. Si, a menudo al grupo volver a intentar mi número de celular. ¡No! Se supone que también es bueno eso el Telegram. Que tú pones una opción. Tú pones una opción que no se te dé el número de celular. Eso lo pusieron en Telegram creo que hace dos meses. Sí, sino que no es que no quiero que no me lo salte. Sino que soy bien pendejo y... Eso es muy rápido. Esto es demasiado rápido. ¡Ah! ¡No! ¿Ves? Me lo volví a saltar. ¡No, no, 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 no! ¡La carita peñeñe! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! Esto está súper largo. ¿Cómo es que creen que... Voy a lograr el oro acá. ¡No, vean! Es que ni bronce quedo. ¡Ni en bronce! ¡Nah! ¿Qué es esto? ¡No, no! ¡Suerte! ¡Chingues humares! Incluso por acá hay otra misión. Como que hay que matar a alguien. Vamos a ver si es así la podemos hacer. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, ven para acá, ven para acá, ven para acá. ¡Sobre todo cuando ganaron! ¡Uy, me pico! Me pico las piernas. A ver, digamos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. ¿Cómo así? ¿Pero este loco? ¿Esa vía que aparece allá abajo de la de nosotros o la de este, bro? ¡Listo! ¡Se acabó todas mis posesiones robadas con el sudor de mi frente y la nave! ¡Así aprenderé a robar y dejar que me pillen! ¡Ay, pobrecito! ¡Pobre estúpido, Fakis! ¿Así aprenderé a robar y dejar que me pillen? ¿Cómo es eso? A ver, vámonos para allá. ¿Qué nos están pidiendo? Que eso es un planeta muy bonito. Parece la Tierra. A ver, vamos a aterrizar. Vamos a aterrizar. A ver, se me olvida ocultar el mouse. ¡Uy, llegamos! ¡Kaichiro! ¡Kaichiro, niño! ¡Pobre buquís! ¡No! ¡Están atrapados! Es que vas a volar por los aires. ¡Uy, pero están rodeados por todos lados! A ver, comemos por el que está aquí en la playa. ¡Vamos a destruir a estos! ¡Vamos a destruir a estos! ¡Chico en paz! ¡Liberado, brother! ¡Ahora sí toca ir arriba! ¡Aca está viendo la batalla de la batalla! ¡Ay, alguien me destruyó esto! ¡Epa, Joa! ¡Encárguese de eso! ¡Eh, sigue vivo! ¡Sigue vivo el cabrón! ¡El idioma Chewbacca, loco! ¡Ay, alguien! ¡Se me está olvidando! ¡Se me está olvidando algo bien importante! ¡Y es leer la información de estos brothers! Pues porque simplemente no la conozco. O sea, no sé quién es este brother, por ejemplo. Y él está... Aquí, vamos a leer. Se llama Tarful. Vamos a ver la información de Tarful. Un líder Wolf King, general durante las guerras clon. ¡Uy, es un general! Tarful protegía su mundo natal de Kasha Hick. Con mucho valor y fuerza. No solo era un amigo cercano de Chewbacca, también era un aliado de confianza del maestro Jedi Yoda. ¡Oh, my fucking God! ¿Tenemos a alguien más por aquí aparte de este brother? ¡Ah, sí, mira! Tenemos... Soldado fase 1. Vamos a ver la información. Eh, sí. Esto ya creo que lo leímos. Sino que esos brothers tienen como que unos disfraces ahí. ¿Qué? Pues por el momento no los vamos a desbloquear. Y soldado fase 2. ¡Ah, es que hay soldado fase 2! Vamos a ver. Vamos a ver, eh. Información del fase 2. A ver. Batallón de ataque 212. Era un batallón de soldados clon liderado por el general maestro J. O'Iwan Kenobi y el comandante clon CC-200... Eh, 2224. Más conocido como Koi. Ese grupo de soldados clon fue activo durante el conflicto de los separatistas y luchó... Eh, se... Eh... Y luchó normalmente en el planeta como Felucia, Riston, Apalup, Apalau y Genesis. ¡Ay, loco! Lucharon bastante este... No tenemos más, ¿no? Tenemos creo que una nave... Una nave nueva por ahí que no la hemos investigado. A ver. La cañonera Wookiee. La cañonera de clase Auxitu fue creada especialmente para los Wookiee. El nombre de... Azuk. Se traduce literalmente como el liberador en la lengua nativa de los Wookiees. De Shari... De Shiri Wook. La cañonera Wookiee como se le conoce era una nave fuertemente armada que contaba con tres cañones láser gemelos. Lo que hacía única de esta nave era que al interior de la cabina de mando estaba hecho de árboles de Wookiee. ¡No jodas! Los gigantes árboles místicos del mundo de Wookiees. Hackies. No me la creo. Una nave con madera adentro, loco. ¡Mira, pues! ¡Mira, pues, loco! ¡Mira esto! Es que es de no creer. Es de no creer esto. ¡Dinero! Deben todo este dinero. Tenemos que subir por acá. ¡Dinero, dinero, dinero! Deben todo este dinero. No me lo puedo creer que haya una nave que haya sido creada con madera Wookiee, loco. O sea, todavía no me la creo. Tanta tecnología y le ponen árboles. O sea... ¡WTF, bro! ¡Dinero que se va a escapar de mí, no! A ver... Vámonos por aquí. Uy, esto está súper oscuro, loco. Vámonos por aquí. Uy, esto es... Esto está una locura. Mirad cómo... No es por nada, pero... Estar adentro de un árbol... Solamente de pocos juegos. Literal. A ver... Seguimos por aquí. Ya casi llegamos. ¿Y qué? Ah, mira. Esto ya está siendo comandado por Yoda. A ver, comencemos esta misión. Sean bienvenidos a este nuevo episodio, brothers. A ver, vamos a ver... Esa orden es. Esa orden es. Orden 66 fue la orden que... Que causó que todos los brothers se rebelaran contra los Jays y ahí murieron casi todos los Jays. Listo, ya estamos en modo de misión. Así que hay que conseguir mucho dinero. Conseguir bastante, bastante dinero. No sé, pero no me gusta ahogar nada con Yoha. Me siento como que tipo... Tipo como que lento, no sé. Ah, una cápsula de escape. Pretendemos escapar de aquí. Dinero. Deben todo este dinero. Por aquí también hay más dinero. Por aquí. Ay, ay, ay. ¿Qué va a hacer Yoda? ¿Qué es si me tira eso a mí o qué? ¿Yoha, loco? A ver, vamos a sacar esta escalera. Y necesito aquí, si necesito, ayuda para abrir esta parte aquí. Eh, no. Ayuda. Ta, ta, ta. Vamos a abrir esta puerta con un cuadrito bien normalito y abierta. La arma de este error es muy lenta. Pero me imagino que por ser lenta también será más poderosa. ¿Aquí se puede cambiar de personaje? No, no, no podemos cambiar de personaje. ¿Aquí qué hay? ¿Yo puedo saltar por aquí? No. A ver, sigamos. ¿Cómo esto lo podemos usar? Ay, oye, sí. Ah, claro, estos son héroes. A ver, abramos esto. A ver qué nos encontramos por aquí. Yo pensé que era para citripio, pero no. Es para héroes esta cosa acá. Uy, ¿qué nos encontraremos aquí? ¿Será un atajo? Vale, casi ya está. ¿Cuál es la frecuencia del polo proyector para los soldados de Perú? Mierda. Me da una risa, está como que hablando. Es que como que no sabe cuál es el panel. Este mar está muy loco. Este mar está bien loco. Tengo que dar un musón de voz que diga que soy el emperador. Este mar está muy loco. Sí, hasta ese wiki debemos llegar. Pero alerta tenemos que estar. A ver... Por acá hay un soldado clon, pero no lo puedo ver desde acá. ¿Verdad? que tenemos que salvar a un wiki. Este man, ¿qué es eso? ¿Se está tropezando o qué es eso? A ver, hay que construir algo acá. Money, money, déjenme en todo el money posible, cabrones. Porque lo necesito. Todo este money es importante para desbloquear nuestros personajes y desbloquear nuestros poderes o mejoras, como se diga. que chulo. ¡Uh! Fue como trampolines. ¡Epa! ¿Para eso ya los trampolines para poder saltar en eso? Mirar, mirar todo esto, loco. ¿Teníamos que llegar hasta ahí o qué? Uy, loco, me están dando. ¿Qué? Jajaja. Uy, dinero. ¡Dinero! Eso solamente lo podría ir a un seat. Money. Lleven todo este money. A ver, esto. Esas son simples plantas que también tienen dinero. Bastante dinero. A ver, ¿qué otra cosa podemos...? ¡Ay! Mira, acá había un cañón que éramos podido usar y ya. Bien, por no ver bien las cosas, loco. ¿Saben? También está viendo varias cosas que a veces yo no veo. Pero hay muchas cosas que no veo a veces y me las salto. Y son cosas que obviamente me sirven. Bueno, bueno, no sé si eso le pasará a todos. ¿What the fuck? Miren, esto es un asador como para asar. No te la creo. Pero bueno, necesito todo este dinero. Ah, si me meten en el agua me destruyo. Esto no sabe nadar. A ver, vamos a ver si podemos ayudar a este brother. A ver, creo que es con Yoda. construir. Construir. A ver, ¿qué necesitamos construir? Si construyo esto, ¿qué pasa? es como un helicóptero. Ah, mira, 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 que acá hay un mundo de soldaditos. Acá era algo oculto. Acá debe haber algo oculto. Sí, vea. Por ejemplo, aquí teníamos esta cosa. Pero es ¿cómo saltar hasta allá? Es la cuestión. A ver, construyamos esto. Para protegernos. Vamos a morir a esos manes, vamos a matarlos. Vamos, muera, 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 muera. A ver, listo, ahí ya acabamos con este. Pero, algo que me está, ¿será que Yoda puede saltar hasta allí? Yo creo que sí. A ver. Ay, no, marica, dime, me metí a perder un mundo de dinero ahí. No, no mueras dos veces. Y a ver, si yo construyo esto acá, ¿qué me construye? A ver. ¡Uy, dinero! Ahora mi pregunta es, ¿lo que está en el aire se quedó en el aire? ¿Por qué he pagado con esa cosa? Está raro eso. Está rarito. Porque ya no está. Ya no está. Debería estar aquí, pero ya no está. Nos acaban de robar. Pocas palabras. Por allá hay una también. ay, 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 ay. Y aquí me hice. qué pendeja soy. A ver, por aquí se supone que hay uno de esos cosas. Eso uno de cinco. listo, listo, listo. Vamos por acá. Eso, epa, epa, epa. Listo. A ver, es que yoga se hizo precisamente donde hay que poner esto. y creo que esto creo que no va acá. Este sí va acá. y este para acá. A ver, sube, sube, para acá. Listo. ¿What? ¿Por qué me morí? ¿Qué es este? Epa. ¿Y ahora qué? No. Creo que es eso lo ponen los que tienen armas. más. Uy, uy, si escaló más por acá hay más dinero. Sino que perdí muriendo ahí de por sí, creo. eso. No dejéis escapar al Jedi. necesitamos recolectar más dinero loco creo que ya que se acaba la misión ah mira por acá hay una otra de estas cosas ah pero mira hay que agarrarse por acá eso y aquí que hay o qué no veo nada adiós Tarful adiós Chewbacca de menos os echaré ay o sea como que no quiero no quiero no quiero irme no quiero dar ayuda los sañan mucho ¿cuántos Jedi más han logrado sobrevivir? de nadie hemos sabido hola una respuesta agradecería cuando recibas este mensaje llamarme Debe vacío el templo Jedi está preocupado estoy destruir a los Sith debemos bien hecho mi nuevo aprendiz no es posible no es posible usa tus sentidos Obi-Wan y encontrarlo podrás maestro Jedi nos temíamos lo peor senador Organa puedes ayudar al maestro Kenobi venid al emperador una visita debemos hacer no pudimos hacerlo de Jedi auténtico loco nos faltó una más el emperador debería estar en su oficina del senado entonces al senado debemos apresurar los tiempos oscuros estos son tiempos oscuros uy aquí hay un mundo de cosas para desbloquear mira como corre 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 nuestros aliados han dejado de ser defendernos tenemos todos se han vuelto en nuestra no me puedo creer no me pegue pero si me parece super importante que recalquemos que estos siempre soldados mataran a tantos Jedi supone que los Jedi son maestros del combate o sea es una cosa es una cosa de locos yo todavía estoy impresionado como es que estos clones mataran a tantos tienes que atravesar el planeta deja de descansar lo que uses como piernas o sea esos Jedi se pueden esos esos clones pueden decir yo mate yo mate Jax marica eso de decir que yo mate Jax mucho nivel weón demasiado nivel quiero ver una cosa loco antes de continuar quiero ver una cosita perdónme el tiempito un momento quiero ver algo jayay jayay quiero ver una cosa un momento de menú un momento que es que no se si el chat funciona está funcionando o no si si está funcionando aquí pensé que no estaba funcionando pero si si funciona ahora si continuemos A ver, vámonos Para adentro, a ver que podemos hacer Maestro Yoda Oí que un nuevo aprendiz tienes, emperador O debería llamarte Dard Sidious Ahora sufrirás todo el poder del lado oscuro A ver, aquí ya estamos en otra misión Así que vamos a recolectar todo el dinero que podamos Todo el que podamos Se mató uno de sus propios soldados con él mismo Ay, no me la creo A ver, necesitamos destruir todo esto acá Para convenirnos en un Jace auténticos Eh, pero dejadme cojo del dinero, hombre Solo un momento Se está cansando Es nuestro momento de atacar Eh, 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 eh Eh, pero déjame Eso Ay, Dios santo Vamos a ver Es que necesito conseguir dinero Y ese mato ya le queda bastante vida Mira, apenas vamos a subirla A una de sus partes de vida No, papi Es rival para mí Maestro Yoda Siempre nos llega y prevalece Parece que tu amiguito necesita ayuda Jeje Maestro Yoda No puedo moverme No me detendrás Darth Vader se volverá más poderoso Ay, 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 ay La confianza en tu nuevo aprendiz perdido Igual que tu fe en el lado oscuro Vamos a ver, vamos a ver No podemos dejarnos ganar Ay, ay, ay Esto aún no ha acabado Ni por asomo Debemos mantener la presión Ni un segundo de respiro Darle de menos Uy, casi me voy a volar al Necesito colectar todo este dinero Todo este dinero es Importante A ver, vamos a ver Vamos a ver Ya le queda solamente Dos vidas O sea Una completa Y la última Ay, ay, ay Vamos a dejar el shock Mi poder inagotable Maestro Yoda Tenemos que movernos Ya Vamos, vamos Money, money, money Lleven todo este dinero Lo necesito para buenas buenas obras Vamos a ver Vamos a acabar con esos tipos Y listo Vamos a construir esto acá Y vamos a hundirlo entre los dos Tyson, vamos Creo que eso lo puedo Ay, no Pero como me Pero como me Me paro Entonces activa Como imposible ¿No? Claro, eso Ah, pero el de él Continúa Sirviéndose Yo me paro ahí Vale, perfecto Perfecto Perfecto, perfecto Listo Tien Otra vez para abajo Para abajo, para acá Otra vez Y la última A la izquierda Listo Quedó full esto Eso es Instalamos un control manual Para toda la tecnología Del senado Por si pasaba Lo peor A ver ¿Cómo es la vuelta? Pues Y también todo este dinero Demelo todo Por favor Va a dormir Con los angelitos Y mueve otro de estos Con la fuerza ¿Ves que la fuerza? Conocer su entorno Ha logrado Y no vamos a dejar Que se escape Loco Todo este dinero Sirve El man como que Se mata solo ¿O qué? Vamos a ver Vamos a ver Epa Llega auténtico Casi que no A ver A ver A ver A ver Soldados Completad Vuestra visión Acabad Con ese Jedi Recibido Al ataque Soldados No Me caí Por pendejo A ver Vamos a ver Si acabamos Con estos soldados Rápido Eh Pero ¿Cuántos vas a traer? Pues No 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 Yo no me voy a dejar Ay Que se desgarra el Yoda No Se cayó Se cayó Exiliarme Debo Si alguien sabe dónde está Ana Quinesa Es Padme Démonos prisa Nivel Completado Epa Epa Ya Auténtico A ver Más información Sobre este Brother Bile Organa Bile Organa Era un miembro Orgulloso De la familia Real Alderaan Y era representante del planeta En el senado de la república Perturbado por el inquietante ascenso Al poder del canciller Palpatine Comenzó a conspirar Con otras Con otros que compartían Sus mismas preocupaciones Incluyendo La senadora Padme Amidala Y el miembro clave Del consejo Y Y miembros clave del consejo Y Vale ¿Qué otra formación Tenemos No pues este Ya lo sabemos Y no que es simplemente Como que un disfraz Y lado oscuro El emperador La propia amenaza Fantasma Darkseedos Pasó La mayor parte De su tiempo Maquinando Sí Maquinando Desde las sombras Con el tiempo Los yeis Descubrieron Su identidad Pero Esto solo Desescadenó Los eventos Que lo llevarían A comprendirse En el emperador Del imperio galáctico Ayayayay Esto que pues Me imagino que Siempre disfraz De Palpatine Ah Vea Chewbacca Chewbacca O Chihu O Chawi Para los amigos Era un noble Wookie Cuyas aventuras Junto a Han Solo Lo llevaron A robar Mercancía Y luchar Contra rebeldes Transportar Raptors Ha vivido Una larga Y emocionante Vida llena De victorias Lo que Es un alivio Porque como Todos los Wookie No le gusta Perder A ver Y aquí tenemos Otro Que es Un disfraz Para los soldados Me imagino Y sí Más que todo eso Ayayayay Ayayay Como así Que nos quieren Atacar No 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 Vamos a bailar Más bien ¿Y este qué? ¿Está desarmado? Estas cosas Dan bastante Dinero Pero bueno Como que no Me pueden destruir Money 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 Necesitamos Bastante Dinero De hecho En ese momento Contábamos Que estamos En modo libre Ay Si Estamos En modo libre Deberíamos De aprovechar Y tratar De obtener Algunos Como que huyó Pero como que Arrepentido Diciendo No No puedo Porque me Matan También A ver Vermapa Cito Federal Acá Hay unos Cúbicos Que son Zonas Que no Hemos Descubierto ¿No? Pero Tampoco Podemos Pasar Allá Esto Del Templo J Espacio De Kurusan Plaza Del Senado No Más Bien Preocupémonos Por Tratar De Determinar Estas Misiones Porque Este Estamos En el momento Clave Estamos En el momento Vale Distrito Vamos a viajar Al distrito Y de ahí Vamos a hablar Con Padme Vamos a hablar Con Padme A ver Que nos dice Donde Estaban Aquí Pero Mejor Dicho Nos Estaban Esperando De una Manera Impresionante Acá Y Acá Qué Cómo Está La Cosa Del Cubo Acá Ah Lo Necesito Un Cazar Es Compenas Aprendí A hacer Eso Tenemos El Cubico Pa Qué Adquirido Aún No Ha Concluido Mi Labor A ver Tenemos Bastantes Soldados Por Este Lado Ah Para Yo Soy Como Que Aliado O sea Qué Chimba Como Que Se Note Que Literalmente Estamos De Enemigos De Estos Brothers Me Impresionante Mira Todas Estas Sonas No Las Conozco Ok Ni Quera Las Tengo Lo Que Das Y Eso Gigante Esto Es Fóquenmente Gigante Vean Vean Acá Acá Hay Un S Se Are Me Imagino Que Por Alguien Que Hay que Alarco Alguien Para Quien Nos Lo Desbloquee Ahí Saltemos Acá Me Risa Como 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 Grita A ver Por acá Hay muchas Personas Que Imagino Que Darán Cubos Ay No Le Puse Una Granada Bomba Ah Bueno No Murió Pero Si se Asustó Ay No Ahora Si Ah Mira Pues Nos Están Contando Cosas De Personas Sigues Llegar Donde Ese Cristal Me Quedar Muy Impresionado Todavía No Lo Ha Logrado Nadie Pero Tampoco Es Que Lo Hayan Intentado Muchos De hecho Solo Lo He Intentado Yo Voy a mirar Acá Hay como Que Unificio Por Dentro Todo Ahí Se Cierra Y Se Abre A ver Vamos A viajar Con El J Como Subimos Ahí Verdad Claro Eso Ah No Será Que Hay Que Levantar Esto Ponerlo Como Por Aquí Ya Con Esto Ya Epa Por Aquí Incluso Hay Una Moneda Levantémoslo Otra Vez Pongámoslo Por Aquí Un Peronito De Dos Y Y Ahora Que Lo Puedo Llegar Para Este Lado Porque Por Este Lado Se Ve Más Compatible Poder Ir A Ver Lleguémoslo Por Acá Y Necesito Uno Que Me Ayude A Llegar Hasta Acá A A ver Voy a ponerlo Un poquito Como que Inclinado Ah Mira 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 Acá hay Otro Que Estaba Oculto Yo creo Yo creo Que Si Sino Que A ver Eso Eso Va a ser Muy fácil Como que Sabe Lo que Estamos Haciendo No Me da Una Risa Eh Venga Para Acá Y Subámonos Por Aquí Ay Uy Papi Ese man Si subió Y yo No Eso Sorpresas Provisiones Ja 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 Como te la es Como la es Este man Como que Tiene un salto Más Incluso Más alto Que el de Que el de Ese tipo ¿Quién se lo iba A creer? A ver Chuchuchun Por aquí Y haremos Esto Puntería De altura Nada mal Y bueno Acá hay como que Otro Pero está Como que Arriba O será Que está Acá Adentro Con todo el Respeto Eso está Bastante Raro Por acá Lo noto Bastante Raro Esto Acá No sé Siento Que Aquí hay Algo Se pone Que acá Hay un cuadrito Pero bueno Después Miramos Eso Y por acá Hay otro Mirar eso Yo nunca había pasado Por aquí Nunca Nunca De los Nuncas Mira como Desbloqueo Todo esto Acá Es que Esto es gigante Hueón Mira esto No Loco Esto es demasiado Grande Mirar por acá Tampoco he ido Esa piedra ¿Qué? Como que Estos brothers No pueden Pero vamos a ver Si este man puede O sea que Si destruimos esto Claro Si lo destruimos Esto aquí está Vamos por aquí Eso Piedra grande Ladrillo pequeño Yuhu Y se va a ver ¿Qué quiere decir? Necesita A un Traductor No Pero esto es gigante Loco Esto es gigante Fuckingmente gigante Mira todas estas Zonas que me quedan Por descubrir De no creer De no fucking creer O sea esto es gigantísimo Gigantisisisisisísimo Esto acá Y uno Mejor dicho Hay muchas partes Que Es la primera vez Que veía Loco A ver Ahora si vamos a hacer La misión Que nos Intribuye En esta parte Vamos a ver Objetivo localizado Listo para disparar Vamos a ver Si vamos a hablar Con Padme ¿Qué es esto? Seleccionar nivel Ah Para volver a hacer Ese nivel ¿Qué? Ahora con Padme A ver Padme ¿Sabes dónde está Anakin? No Palpatine es el Lord Seed Que buscábamos Anakin se convirtió En su nuevo aprendiz No te puedo creer Tengo que encontrarlo Aún hay bien en él Lo sé Anakin me dijo Que se iba a Mustafar Hay que encontrarlo Antes de que lo haga Obi-Wan Oh vaya He pedido Que preparen mi nave Para despegar Dedicámonos A la plataforma De aterrizaje Ahora mismo Si lo que el maestro Que no vi dice Es cierto Puedo sugeriros Que dejéis Estos manos De los Jedi No Tengo que hablar Con Anakin Yo misma Obi-Wan Debe de haberse Confundido Vamos a ver Loco Que me quedo callado Y no sé a veces Por qué Estás a la oficina De Padme Y Vamos a ver Vamos afuera Loco Vamos a completar Esta misión Vamos a completar Esta misión De una manera Súper chula Súper chula Súper chula Súper chula Vámonos para allá Vamos rápido 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 Pero lo que Si me gustaría Es que Como que Fuera de cámaras O sea No es que Sea Fuera de cámaras Sino Como que Si tengo ganas De desbloquear Bastantes cosas Que no puedo Mientras estoy No sé En Youtube Por ejemplo Seguimos en Youtube Al final la ropa Y todo eso Se lo trasladaron Aquí Uy mirar Un asteroide Vamos a subir Ese asteroide Porque aquí Nos dan Bastante dinero Dinerito 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 No Dinerito Dinerito Y por aquí Hay alguien Que tenemos que Capturar Ese droide No necesitará Todas esas Naves de oro ¿No? Pero Esta hora Es mía Así que No te la doy No lo pongas Tan difícil Loco Eso Si Pero Más bien Viajar A Mustafar Espacio de Mustafar Que locura Estamos en Mustafar No hay duda Pero ¿Dónde Se habrá metido Anakin? Acá hay otro Pinche asteroide Está como que Más pequeño Nos da Nos sirve Todo esto Pero bueno Vamos a hacer Lo que Vinimos a hacer Posición elevada Vamos A la Misión Nos hemos ocupado De los Separatistas Mi maestro Entonces Se acabó ¿Qué haces tú aquí? Estaba tan preocupada Por ti Obi-Wan me dijo Que te habías convertido Al lado oscuro He restablecido La paz En la república Juntos tú y yo Gobernaremos La galaxia Obi-Wan Tenía razón Has cambiado Los Jedi Se volvieron Contra mí No te vuelvas tú Contra mí Anakin Skywalker Solo un Sith Están extremistas Cumpliré con mi deber Lo intentarás Bueno chicos Yo creo que podemos Dejar esto por aquí Tengo que ir a almorzar Tengo que hacer Varias cosas Así que chicos Gracias por acompañarme En este episodio De Lego Star Wars Y ya saben Que hacer Denle like Suscríbanse Y compartan Este video Con todos Amigos Y nos vemos En la plataforma Morada Para que sigan Compartiendo conmigo Este super juego All right gentlemen I want you to Repeat after me Just how I do it Ready That's all All right All right